Reconocimiento a Camel Bortocan por ser profesional de éxito que regresó a las matas de Falcán para intervenir en el desarrollo, en la producción humana, en la protección ambiental y en la difusión de la cultura, permitiendo la libre expresión de la gente de su pueblo. Santo Domingo, 28 de enero de 2012. Miren, mi señor, disfruten de sus señores. Solamente quiero darles las gracias a esta fundación, las gracias a mi familia que está esta noche aquí y contarles algo bien corto. En el año 2008, yo tuve la oportunidad de viajar con mi madre al Líbano, donde la juntamos con su hermana que tenía 50 años sin verse. Mi tía vive en Melbourne, Australia. Y pasamos 15 días bien felices en el Líbano. Cuando regresamos a las matas de Falcán, mi madre me exclamó, mi hijo, he llegado a mi pueblo, en el cual he vivido 61 años. Esta exclamación de doña Jana me hizo comprometerme aún más con las matas de Falcán. Yo no he regresado a las matas de Falcán porque yo nunca me he ido de mi pueblo. Tengo mucho tiempo involucrado con la comunidad y cada momento que pasa es un momento en el que uno se compromete cada día más con cada uno de los materos, los que viven allá y los que vivimos aquí. Gracias de nuevo a la fundación. Lía y Camila, les queda mucho tiempo por preguntarse ¿Por qué, papi, prendes la camioneta para irte a las matas de Falcán? Buenas noches y vamos al ministro. Muchas felicidades, Camila. Muy agradecido. Jura, ustedes cumplirán exactamente con los reglamentos, las aspiraciones y el desenvolvimiento completo de la Fundación de Materos para el Desarrollo. Si así lo hicieron, que el Señor los premie y nosotros los presentemos en el uso de las facultades directivas con el pueblo de la Fata, cobraremos nuestras cuentas. Muchísimas gracias. Que Dios me bendiga. Damas y caballeros, quiero presentarles a todos ustedes esta banda que es merenguera y bachatera. Algo en común con todos nosotros es que son nativos de las matas de Falcán. Y su primera presentación, su primera carta de presentación cuando llegó a la 104 obtuvo de parte de la dirección de la estación el ser colocados inmediatamente como hojita de la semana. Damas y caballeros, los hermanos Díaz con todos nosotros. Damas y caballeros, los hermanos Díaz con todos nosotros. Damas y caballeros, los hermanos Díaz con todos nosotros. Damas y caballeros, los hermanos Díaz con todos nosotros. Muchachita linda De los algodón Muchachita linda De los algodón No te vayas ahora en calor Esto se compó No te vayas ahora en calor Esto se compó No te vayas ahora en calor Regálame una noche llena de ternura Y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desquiz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol De quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna Como te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos Son como la piel Amante y natural Como lo puedes ver Y así mismo es mi cuerpo Cuando se me entrega Regálame una noche Ya que tú te vas Solo tú te vas Solo tú y yo Solo tú y yo En la habitación Tú abrazándome Y yo abrazándote Serás para mí Serás para mí Y yo para ti Aunque la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tú te vas Una sola noche Los hermanos días La melodía ¡Suscríbete!